miren amigos estas son las partes de la marcha que voy a armar para su venta estas piezas son las que yo les enviaría si ustedes me compran esta marcha de chevrolet aquí está el bendix, la armadura, los campos, automático para su próxima venta aquí tenemos la marcha trabajando tenemos la marcha trabajando del chevrolet funcionando la marcha para su venta para S10, Cutlas, Cavalier buenas tardes que tenga este tipo de campanas le puede quedar a estos modelos de chevrolet en si es para varios modelos de la línea de chevrolet así es como está funcionando así se las entregamos